Hola a todos, muy buenas. Vamos a empezar a subir arbolitos de la web, de los que han llegado nuevos. Y bueno, a intentar que estén disponibles en la web lo antes posible. Creo que hoy son veintitantos arbolitos, los que vamos a poner. Mañana domingo intentaré escaparme, a ver si puedo subir otros pocos, porque el lunes, los lunes es más complicado, pero el tema de que hay que sacar los pedidos. Entonces, dispongo de menos tiempo para hacer vídeos. Y a ver si mañana le puedo escapar y poner un ojo. Así que nada, vamos a acercar la cámara, para que podáis ver los arbolitos más de cerca, y más en detalle, para que aprecien mejor la estructura del árbol. Y nada, ya os pongo viendo. Así que venga, vamos a acercarnos. Bien, pues nada, oye, lo primero que tenemos aquí, esto es un Buxus Arlandi. La verdad es que este árbol me encantó cuando lo vi. Había más, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente cuánto había. Pero no sé, este en concreto, a mí personalmente, ¿vale? Yo hablo siempre de mí. A mí personalmente, no sé, me transmitía algo, ¿no? Un tronco muy bestia, ¿no? Un árbol muy asentado, muy potente y, no sé, pues me transmitía eso, ¿no? Esa paz de ese árbol asentado. Y esto, pues, oye, cuando tenga esta rama mucho más larga y mantenido en ese tamaño, la verdad es que va a quedar un árbol precioso, precioso. Y, bueno, y luego, pues, lo característico, ¿no? De los Buxus Arlandi, ya sabéis, esa corteza, ¿no? Que tiene tan rugosa, ¿no? Y que nos da ese aspecto de abeja. Pero, vamos, es que esta corteza de la gente, que somos jovencitos, jovencitos, vamos, es algo muy característico de esta especie. Y muy agradecido, ¿no? Porque en poco tiempo y con un árbol relativamente joven, pues tenemos una, podemos tener un árbol, ¿no? Que nos dé esa sensación de hacer un árbol muchísimo más viejo. La maceta es preciosa, la maceta es muy bonita, no es una maceta que tenga ningún valor a la aplicación, es una maceta normal y corriente, bueno, típica de la planta de Indonesia, ¿no? Que, además, viene plantado ahí en Fujizona. Pero es que es muy bonita, el tacto que tiene, el color, es precioso para este árbol, la verdad, de verdad, genial. O sea, aquí tenemos un conjunto muy bonito de árbol y maceta. Pues nada, este será el Buxus Arlandi, número uno, y salen 300. Esto de aquí hay que cortárselo, o sea, el Arlandi lo bueno que tiene es que tiene una capacidad de enraizamiento bestial y, por tanto, porque le quitamos esta raíz gorda, que seguramente capilares tendrá muy poquito, no le va a superar absolutamente nada al árbol. Y esta de aquí, oye, a mí, en principio, no me desagrada del todo, pero sí que es verdad que con el tiempo, con el siguiente trasplante, pues seguramente también se la quitaría para que el Nebari fuera más radial y no tuviera tampoco esas dos raíces cruces. Entonces, esta, vamos, esta se la podéis quitar cuando llegue, cortad por aquí, por aquí, y listo, y no hay más de problema. Y esta de aquí, oye, pues para el año que viene, que hagan el trasplante, a verlo como tiene, como está, como tiene de capilar, porque ya os digo, esto tiene una cantidad de raíces brutal y seguramente, pues cortando esta este año, pues seguramente el aloe empiece a regenerar muchas más raíces y para el año que viene, cuando se trasplante, pues podáis eliminar esta también sin ningún problema. Pues listo, Guxus Arlandi número uno, 300 euros. A ver, vamos a ponerlo por aquí, un segundo. Venga, el siguiente que tenemos aquí, este Gingobiloba, que no sé si sale de su entero, yo espero que sí. Aquí, ahí, pues era el Gingobiloba, ¿no? Bueno, este viene estilo Moyoqui, no es el típico estilo Yama, ¿no? Que se suele trabajar, sino que este, pues es un estilo Moyoqui. Tiene un tronco gordito, y bueno, de salud, pues ya está bien, está perfecto. Y este, pues era el Gingobiloba número uno, y este salía en 54. Vamos por otro. Porque luego tenemos también este bosquecillo, con cinco Gingobiloba, ¿vale? Y este creo que salía en 44. Lo ideal en este caso, pues sería dejar unos árboles más altos que otros. Para, bueno, aquí en este caso, bueno, el proveedor lo ha cortado casi todo a la misma altura, ha dejado este un poquito más largo. Pero bueno, bueno, o sea, ya es poner nuestro trabajo a este conjunto, y nosotros haciéndolo a nuestro gusto. Yo, en principio, pues ya dejaría unos árboles más altos que otros. También deprindo un poco, ¿no?, de si queremos, da una sensación, ¿no?, de si es un árbol, o sea, un bosque cercano o un bosque lejano. Bueno, pues podemos dejar los árboles de adelante más cortos y los de atrás más largos, o dejar los de adelante más largos y los de atrás más cortos, ¿no? Pues ya vamos a ir jugando un poquito también con nuestros gustos. Pero bueno, básicamente, es de árboles, es un bosquecillo que tenemos que trabajar y haciéndolo nosotros. Pues este será el Ginggo Biloba 2, bueno, este lo veréis en la sección conífera y en la sección bosque, aparecerán los dos, aunque solamente habrá un producto, y en el momento que se venda uno de los dos, pues desaparecerá automáticamente del otro lado. Pues listo, el Ginggo Biloba 2, cual es el cuarto. Venga, el siguiente serían estos agónimos, que me traje los, que la verdad es que están súper estupidos, o sea, tienen una cantidad de veces y un montón de ramificación. A la ramificación le sobran ramas, ¿vale? Ya os lo digo, yo estuve mirándolos, tiene la ramificación bien en la exterior de las curvas, pero a pesar de eso le sobra ramificación. Tiene aquí unas cuantas ramas que salen hacia el frente y en la parte de abajo, que seguramente podrán eliminarlas, pero bueno, oye, siempre es más poder que tengamos ramas de más a que tengamos ramas de menos, como siempre digo, ¿no? Están cargaditos de florecillas, que no creo que tarden mucho en abril, y ya está, un poquito más, puedo decir, ¿no? Salían creo que eran 28 euros, pues este será el ebonismo número uno, y ahí lo tenéis, 28 euros. Y luego tenemos aquí otro que es muy parecido, ya os digo, viene bastante parecido, este a lo mejor, al no traer tantas ramas al frente, podemos ver mejor la estructura del árbol, el otro básicamente es lo mismo que este, tiene aquí rama en este exterior, luego aquí tiene otra rama exterior, lo que pasa es que tiene aquí dos ramas que salen al frente totalmente, y por eso, bueno, parece que hay una pelota verde, ¿no? y no se aprecia prácticamente el tronco, pero vamos, la estructura, ya os digo, es prácticamente la misma, este pues lo mismo, ¿no? Le sobran también aquí algunas ramas para eliminar, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Más vale que sobre, a qué parte. Y este pues será el ebonismo número dos, y lo mismo, el precio es el mismo, 28 euros. Ahí la tenéis, una vueltecilla, que lo veáis. Y pasamos a esto, mirad, estos son los pinos tu freddy que hemos traído, lo que pasa es que va a estar complicado que se vea, pero bueno, más o menos, para que os podáis hacer una idea, bueno, me he traído cuatro, pero ya os digo, vaya, parece que lo han hecho todos con un molde, porque son todos muy parecidos. Estos vienen ya con el tronco más gordito, vamos, vale, vale, vamos a poner un euro más caro, pero vamos, tampoco, ya os digo, creo que merece la pena ese euro por tener ese extra en el tronco más gordito. A ver, estos dos, ya os digo, hemos traído, hemos traído 50, se enviará uno a laza, yo pondré fotos de estos cuatro, por ejemplo, pero vamos, que luego se enviará uno a laza, ¿vale? Ya os digo, la verdad que vienen todos muy parecidos, vamos, de hecho hubo un compañero que me preguntó a ver si podía buscarle alguno que no, bueno, que no fuera muy yogui, que fuera de otro estilo, y es que de los 50 no he podido encontrarle ninguno, no he podido, no he podido mandarle ninguno, porque es que ya os digo, vienen todos prácticamente iguales, o sea, hay diferencias mínimas, pero que todos son en estilo muy yogui, todos son muy, muy parecidos, ya os digo, y me pregunto que si podía buscarle dos, que quería dos, pero que no fuera en estilo muy yogui, que los quería en otro estilo, y no he podido mandarle ninguno, porque estos son prácticamente iguales. Bueno, digo, estos serán los Pinotus Berghis, de 27 euros, y se enviará uno a laza. Y seguimos por aquí, ahora, aquí tenemos esto, ¿vale?, que es otro Buxus Arlandi, y voy a acercar la cámara otro poquito, porque ahora ya los bolillos que vienen son más pequeñitos, y así también, pues, para que podamos hacer lo mejor. Así que, un segundillo. Bueno, pues espero que ahí se esté, ahí se esté apreciando medio bien. Bueno, otros Arlandi, que tenemos, y este es el número 5, y salen 44 euros. La verdad es que, ya os digo, tienen esa corteza rugosa desde pequeñitos, y la verdad es que son muy bonitos por eso, es uno de los atractivos de este árbol. Luego, en la hoja también, que hacen una hoja bastante pequeña. La verdad es que son unos árboles que, para que usáis, son genial. Son quebradizos, quizás la única peca que tenga, son quebradizos, lo que es la ramificación ya lignificada, las ramitas, a ver, así podemos llevárnosla fácilmente, pero ya lo que está lignificado, ya, eso sí, es bastante más quebradizo, y hay que tener bastante cuidado a la hora de alambrarlo. Pues nada, Harlandi Bussu Harlandi número 5, 44, que tenemos por aquí también. Mira, aquí tenemos, estos dos pequeñines, ¿vale? Que son dos rosalitos. La verdad es que, no sé, que resultaron graciosos, cuando los vi allí. Pues, hombre, no tienen flores, tampoco sé el color de la flor, eso ya es sorpresa, como se suele decir. Pero, bueno, la verdad es que son súper agradecidos, con un poquito que se les haga, crecen un montón, y suelen dar un montón de flores, o sea que, la verdad es que, por 3,50€ que valen, yo creo que nada más que la maceta ya vale eso. Así que, ya os digo, este es el 1, este es el 2, y saldrán en 3,50€ cada uno. Les dame una vueltecilla, para que lo veamos el completo. Este tiene más follaje, tiene más verde que este, pero bueno, ya os digo, son rosales, y esto crece como muy alto. Así que ya, ahí los tenéis, rosales número 1, 3,50€, rosales número 2, 3,50€. Vamos, a por otros, que son estos granados, aquí tenemos, granados nada, están cargaditos de flores, se van a poner preciosos, bueno, que están ya preciosos, pero cuando estés con la flor abierta, oye, pues se podrán todavía más bonitos, y bueno, un poquito por lo mismo de siempre, ¿no? Con su ramificación, lo mejor posible, y, oye, pues ya está, una planta, oye, para divertirse, y, y eso, pues para pasárselo bien, ¿no? Aprender, y, y disfrutarla, ¿no? Porque la verdad es que, cuando abren la flor, y luego, la granadita, se ponen, se ponen muy bonitos. ¿Qué queréis dejarle todas las flores? ¿Qué queréis dejarle luego todas las granaditas que cuajen? Eso ya cada uno, oye, pues lo que quiera, si quiere anteponer lo que es el cultivo, la floración, la frutificación, o si quiere ir, digamos, buscando un punto intermedio entre una cosa y otra, eso ya, cada uno, lo que prefiera. Y este, pues es el número uno, el granado nana número uno, y salen en 20 euros, o sea, ya habido por 20 euros material, que yo creo que de precio, no hay mucho que comer esta. Aquí tenemos el granado, número dos, ¿veis? Lo mismo, tenemos nuestras ramitas bajas, para ir ramificando, y estructurando nuestro barón. Este tiene, hay que unas pocas menos de flores, pero, vamos, tiene un montonazo también, es que el otro que está jugado por completo. Y este, pues es el granado número dos, lo mismo también, a ver si puedo aportar un poquito, el granado número dos, lo mismo, 20 euros también. y este, que es el granado número tres, esta será la espalda, aquí tenemos el frente, pues lo mismo, ¿veis? Cuando esta ramita aquí baja, el exterior de las curvas, bueno, pues siempre eso, intentando, eh, tener una estructura lo mejor posible. Esto de aquí, pues, oye, se podría a lo mejor cortar, y hacer una sustitución de ápice, y dejarlo ya en esta altura. Lo mismo, tiene un montón de flores, ¿veis? Por aquí, está ya abriéndose más que las demás. Y lo mismo, también 20 euros. Granado, granado, dana número tres, 20 euros. Venga, pasamos ahora a los prunus majalés. Aquí tenemos este, lo mismo, ¿veis? Pues aquí tiene su ramita, aquí tiene su segunda ramita, aquí la tercera ramita, el ápice, o sea, pues lo mismo, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Siempre buscando, pues una estructura lo mejor posible. Y este, pues, era el prunus majalés número uno, y salía del 21 euros. Sí, 21 euros. Ahí lo tenéis, ese es el uno, este es el dos, lo mismo, 21 euros también, y lo mismo, Pues bueno, aquí tenemos nuestra ramita, lápices, o sea, para estructurar un árbol, sin problema. Lo mismo, prunus majalés dos, 21 euros, y aquí tenemos el prunus majalés, número tres, lo mismo, 21 euros también, y lo mismo, ¿no? pues para estructurar nuestro árbol, ¿vale? Esta ramita, habrá que cortarla, ¿vale? Porque la primera rama la tiene aquí, y esta es una rama que nace aquí, a esta altura, y baja hacia abajo. Un segundo, listo, ya no tenéis que cortar nada, ya está cortado. Pues lo mismo, 21 euros también, prunus majalés número tres, 21 euros, ahí lo tenéis. Venga, vamos a tomar, también, mirad, hemos traído también, porque la verdad es que, bueno, son súper graciosos también, estos, estos cotones asters, la verdad es que, lo mismo, ¿no? Y estos salen en 17 euros, o sea, es que, 17 euros, están cuajaditos de frutos, ¿vale? Que son cuando se pongan de color rojo, van a estar preciosos, y lo mismo, ¿no? Aunque ahora mismo, lo que haría ahí, es una pelota verde, pero bueno, he intentado eso, porque tengan su, su ramita bien posicionada, la exterior de las curvas, y eso, ¿no? Y su espalda, o sea, es que, fijado, el material, que por 17 euros, en tres, cuatro años, que lo vayamos ramificando, con sus frutitos, y eso, puede quedar una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Muy, muy graciosa, no estamos hablando de que vaya a quedar un árbol de exposición, pero oye, un árbol de acompañamiento, vamos, precioso, vamos. Pues este es el cotoneaster número uno, y ya os digo, 17 euros. Aquí tenemos el cotoneaster número dos, pues lo mismo, ¿veis? Siempre intentando, ¿no? Pues su ramita en los estériles de las curvas, su espalda, y lo mismo, también 17 euros, este será el cotoneaster número dos, 17 euros. Y el cotoneaster número tres, ahí lo tenemos, este es un poquito más altito quizás, el cotoneaster número tres, pues lo mismo también, 17 euros, pues es todo lo mismo, que os digo, tienen una cantidad de ramas y parecen una pelota verde, así que bueno, oye, habrá que hacer una selección de ramas para ir estructurando bien nuestros bonsajes. Venga, pasamos a unos acebuches, a ver, aquí, pues lo mismo, también fijado el tamaño, pequeñitos, las achojinas, súper compactos, la hoja pequeñita, y bueno, pues esto sería, ¿cuánto era? A 21 euros también, ¿veis? Qué bonito, acebuche, ¿este será el número uno? Sí, acebuche número uno, lo mismo, 21 euros. Pasamos a otro, acebuche número dos, ¿puede ser? Sí, acebuche número dos, lo mismo, 21 euros, a falta de darle un pinzadillo, ya os digo, hacer una selección de ramas y estructurando, un poquito de alambre, y ya está, no tiene nada. y otro acebuche, este es el número tres, a ver si puedo cogerlo, que no se escapa ahí, ¿veis? Y este es el acebuche número tres, lo mismo también, 21 euros, no, este es el cuatro, perdón, acebuche número cuatro, 21 euros, perdón, es que el tres era un pregorsal, o sea, el uno, el dos, y este es el cuatro, acebuche número cuatro, lo mismo, 21 euros, como he dicho, una voltecilla, que lo voy a dar un mero, y listo. Y ya pasamos a lo último, que son unos jarlarni pequeñitos, a ver, aquí las que hay, ¿veis? Este sería jarlarni número dos, ya os digo, que fijaos, esto es un material jovencito, este toconcillo de aquí, pues si queréis, se lo podéis quitar, porque eso no sirve absolutamente para nada, y ya os digo, es un material jovencito, jovencito, y fijaos ya, el craquelado, no creo que os esté viendo, como ya van envejeciendo el tronco, van haciendo ese tronco rugoso, ¿veis? O sea, es una característica de este árbol, y nos da esa sensación, ¿no? de un árbol bastante más viejo. Estos salían en 20 euros, y este, hemos dicho que es jarlarni número dos, ¿no? Sí, el número dos, pues lo mismo, ¿veis? 20 euros. Vamos al otro, que este es el número tres, pues lo mismo, ¿veis? El número tres, lo mismo, fijaos, ¿no? Pues lo mismo, la rugosidad que tiene ya, siendo un árbol muy, muy joven. 20 euros, es jarlarni número tres. Y ya el último arbolito, el arbolito de hoy, que es jarlarni número cuatro, aquí la tenemos, ¿veis? Pues lo mismo, jarlarni número cuatro, 20 euros también. ¿no? ¿Te quedas quitado? Bueno, creo que se ve, se ve bien. Y listo, oye, pues ya está, estos son los árboles de hoy, no sé exactamente cuánto hay, creo que eran 20 y algo árboles, y ya os digo, a ver si mañana, en domingo, me puedo pegar una espapadilla, y subí otro tanto, para que así, pues, estén disponibles en la web, lo antes posible. Listo, espero que os haya gustado el video de hoy, nos vemos en el próximo, ah, bueno, deciros también, no en el tema de transportes, que me ha preguntado gente, que los portes son gratuitos, a partir de 75 euros, siempre que no se incluyan, bueno, a España Peninsular y Baleares, siempre que no se incluyan productos, de la sección sustrato, que eso sí, sí que por el peso, y eso paga, paga, paga portes. Y los contrarreembolsos, pues que tienen un coste adicional, de cuatro euros, y ya está. Así que, oye, espero que os hayan gustado el bonito de hoy, nos vemos en el próximo video, y un saludo.